Las fuerzas militares e instituciones públicas se unieron para beneficiar a más de 2.000 habitantes del municipio Arauquita. En Puerto Jordán se llevó a cabo la segunda jornada interinstitucional del PAU que contó con la presencia de la viceministra de Defensa para las políticas y asuntos internacionales. Y todo el equipo de acción integral hemos querido lanzar una gran estrategia que se llama el Plan de Aceleración de Acción Unificada, en el cual junto las fuerzas militares y de policía, así como la institucionalidad social del gobierno de Colombia, nos unimos para llegar a los territorios que han tenido unas condiciones complejas históricas para llevar a toda la oferta institucional del Estado y que se sienta que aquí estamos, que el gobierno, la democracia priman, que la legalidad prima y que el rol de nuestra fuerza pública es justamente defender la democracia y la institucionalidad. Y todos los colombianos y colombianas de bien pueden contar y tener la certeza que tienen en su gobierno, en su fuerza pública, en su policía nacional, unos aliados que les permiten hoy desarrollar sus sueños y poder volar muy alto. La viceministra de Defensa, Sandra Alzates y Fuente, manifestó que Puerto Jordán, en Arauquita, fue escogido para esta jornada interinstitucional por ser un centro poblado muy golpeado por la violencia. Pues es un territorio en el que ha habido como una especie de deuda histórica y desde las estrategias que el señor presidente ha querido lanzar, nos ha pedido llegar a todos los rincones de este país que más necesitan justamente de esa presencia para que se entienda que la legalidad, que es el Estado de Derecho, el que prima en todos los rincones de Colombia. Por eso Puerto Jordán es un lugar históricamente relevante para nuestro país y como lo decía hace un rato el padre Francisco, es donde necesitamos poner la huella, dejar la huella y la trazabilidad de lo que será un municipio seguramente muy pronto en el cual la paz con legalidad se puede construir porque aquí hay una esperanza enorme, una población divina que podemos observar acá con gran capacidad, con iniciativa, con emprendimiento, un grupo de mujeres muy importante, aquí la mayoría somos mujeres en este municipio y seguramente vamos a poder trazar una senda de desarrollo para toda la región oriental del país. La funcionaria del alto gobierno confirmó la construcción de una sede del SENA en el centro poblado de Puerto Jordán. Sí señor, está anunciada para el primer trimestre del próximo año, esperamos ya contar con esa sede del SENA funcionando, sin embargo ya existe una oferta específica del SENA y aquí en esta feria está el representante del SENA para poder orientar junto con su equipo a todos los que tengan interés en justamente acceder a la oferta que esta gran organización que tiene el gobierno nacional con una sólida experiencia puede brindar unos accesos a la formación técnica. También la viceministra destacó a los niños bailadores de Joropo y que este centro poblado tiene mucho futuro con la niñez y se le construirá la casa de la cultura. Una belleza, pero ver a estos niños, que maestría la que tienen y no tenían profesor y mire ya el señor gobernador se comprometió con los profesores, ya la comunidad se comprometió con los terrenos y ya nuestro general y el gobernador se han ofrecido para poder construir lo que será la nueva sede cultural para el corregimiento de Puerto Jordán. Y también desde el plan de acción de aceleración de toda la acción integral de la fuerza pública vamos a pintar este que es el principal colegio de Puerto Jordán, donde más de 1.500 niños y niñas asisten diariamente para su formación, pues entre todos lo vamos a pintar y a dejar como nuevo. La actividad se realizó en el marco del plan de aceleración de acción unificada, estrategia diseñada por el gobierno nacional para fortalecer la presencia del Estado a través de la oferta institucional.